Dios no comete errores Muchos niños que viven en las islas del Caribe tienen apodos. Crystal White, por ejemplo, tiene una hermana llamada Catherine, a la que todos llaman Pally, y otra hermana llamada Arissel, a la que apodan Mopsy. A ella, su papá la llamaba Ugly, que en inglés quiere decir Fea. Le puso ese apodo un día que ella estaba sentada en las escaleras de su casa en Comuto, Trinidad y Tobago. Cuando el padre pasó a su lado, le dio una palmadita en la pierna y le dijo ¡Hola Fea! Ella se sintió fatal. Algunas veces, los niños se burlaban de ella en la escuela, pero ahora, en su casa, su propio padre le estaba causando un dolor por su aspecto físico. ¡No soy Fea! Protestó Crystal, pero su padre no reconsideró sus palabras. Tú eres la niña más Fea que he hecho. Le dijo. Crystal se sintió peor aún. Su padre tenía 10 hijos. Ahora sí se sentía realmente Fea. Las palabras de su padre cambiaron la vida de Crystal. Comenzó a tener problemas de depresión y llegó a considerar incluso quitarse la vida. Pasaba hambre porque pensaba que tal vez se vería bonita si fuera delgada. Todos los días, al regresar de la escuela, se encerraba en su dormitorio y frente al espejo se atormentaba. ¿Por qué tu frente tiene que ser tan grande? Pensaba, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Por qué tus dientes tienen que ser tan grandes? ¿Por qué tienes que ser tan gorda? Un día, mientras estaba frente al espejo, criticándose y llorando, escuchó una canción en la radio. Recuerda siempre que eres muy hermosa, decía la letra de la canción. Recuerda siempre que eres una maravillosa y perfecta creación de Dios. Eres una hija de Jesucristo, el Señor. Se quedó muy impresionada. Pensó, si yo fui creada perfecta y maravillosamente por Dios, y me la paso criticando todo lo que soy, entonces le estoy diciendo a Dios que cometió un error. Lloró largamente y le pidió a Dios que la perdonara. Sus lágrimas de tristeza y frustración se transformaron en lágrimas de gozo. Decidió verse a sí misma a través de los ojos de Cristo, y no a través de los ojos de las personas. Por primera vez, a la edad de 17 años, comenzó a verse como la veía Jesús. Las palabras de Salmos 139, 14 adquirieron un nuevo significado para ella, y todos los días las leía con alegría. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cristal volvió a disfrutar plenamente de todo lo que comía. La sopa de maíz con papa, yuca, zanahoria, calabaza y otros ingredientes le sabía deliciosa. Desde entonces, nunca más se sintió deprimida. Había encontrado una razón para vivir. En lugar de sentir lástima de sí misma, aprendió a dejarlo todo en las manos de Dios. Aprendió a confiar en que él proveería no solo para satisfacer sus necesidades físicas cotidianas, sino también su necesidad de alegría y bienestar emocional. Decidió que ya nadie podría quitarle el gozo que proviene de Dios. Desde entonces en adelante, cuando alguien le ponía un apodo, simplemente lo ignoraba. Cuando su padre la llamaba, Fea, recordaba que Dios la había creado. Así me hizo Dios, pensaba, y Dios no comete errores. Actualmente, Cristal tiene 33 años, es dirigente en la iglesia, y le encanta hablar a los jóvenes sobre un Dios que no comete errores. Siento que no tuve a nadie que me apoyara cuando era joven. Por eso ahora quiero decirles a todos los jóvenes que Dios tiene un propósito para ellos, así como lo tenía para mí. Gracias a sus ofrendas del decimotercer sábado de hace tres años, se logró construir el primer templo en la Universidad del Sur del Caribe, en Trinidad y Tobago. Gracias por tener en mente esta universidad a través de sus ofrendas del decimotercer sábado, que ayudarán a abrir en el campus un centro de capacitación misionera. ¡Gracias!